Gracias por mantener la sintonía con nosotros. El Comité del Dominicano en el Exterior, CODEX, reunió a organizaciones criollas de New York para anunciar la celebración del Dominicano en el Exterior el próximo domingo 16. Manuel Ruiz en directo con nosotros. Buenas tardes, Manuel. Muy buenas tardes. El Comité del Dominicano en el Exterior, CODEX, que fue creado en el año de 1984, logró, mediante la ley 101-87, sea declarado el 20 de diciembre de cada año el Día del Dominicano en el Exterior, por lo que Máximo Padilla, presidente de la entidad, convocó a varias organizaciones culturales, cívicas y deportivas dominicanas donde evaluaron lo que ha sido este año 2018 y las perspectivas para el año 2019. Es una gratificación a la comunidad de los 31 años de servicio que tiene el Comité como un símbolo de respaldo a cada una de las instituciones que ustedes vieron aquí presentes. Y ahora tenemos un día que es nacionalmente reconocido como el Dominicano en el Exterior. Bueno, porque yo creo que debemos respaldar al Dominicano en el Exterior. No solo respaldarlo, orientarlo. El Día del Dominicano en el Exterior ya es una tradición donde dominicanos de los diferentes condados y estados se reúnen en un apretón de manos y ahí celebran con música navideña y todo lo relativo al ambiente de Navidad, un ambiente festivo totalmente gratis. Transmitiendo directamente desde Nueva York, Manuel Ruiz. Ahora nuevamente retorno contigo para que continúe con más noticias. Muchísimas gracias, Manuel, por tu reporte desde los Estados Unidos. En otra información, la embajadora de Estados Unidos en el país, Robin Bernstein, realizó este jueves una visita de cortesía al Congreso Nacional donde se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, con quien trató temas de interés común dentro de lo que se está la inversión que hace Estados Unidos en el país. En el encuentro que se sostuvo a puertas cerradas, participaron diputados de diferentes bancadas. Eso todo está listo para que esta tarde se inauguren los Juegos Deportivos Nacionales Hermanas Mirabal. De eso hablamos en las deportivas. No se muevan.